Es ingeniero de minas y como ingeniero de minas es miembro del grupo Sarmiento, que es un grupo de defensa de esta actividad y hoy es un referente sanjuanino de los más cercanos a la ministra de seguridad, Patricia Bullrich. Es Mario Capello, está acá con nosotros. Bienvenido, Mario. Un gusto recibirte como siempre. Gracias por la invitación, Daniel. Bueno, ¿qué vamos a hacer con el RIGI? Viste que hay un bademecum de miradas y de opiniones y yo ya me perdí realmente. La verdad que primero me gustaría decir que el problema más grande que tenemos los argentinos es la ignorancia. Y estoy hablando de su clase dirigente. Y lo más grave es que no lo entendemos a eso. Y una argentina que nunca, nunca utilizó como riqueza la cordillera, donde contaba una riqueza parecida o más grande que la de toda la pampa húmeda. Nos vivimos repitiendo que podríamos, que estaba mejor que Canadá o que Australia. Eso fue hace 100 años. O que tenemos, o hemos tenido esta Argentina importante, cinco premios, no, el tres de ciencias. La verdad que mejor que decirlo sería imitarlo. Es muy triste lo que está pasando, Daniel, porque la minería y desde el Grupo Sarmiento lo venimos diciendo, pregonando, entrevistándonos con decisores importantes, económicos, referentes del Congreso, economistas, que hay tres cosas que necesita la minería. Además de todo el país, el país necesita recuperar confianza. Lo primero, ¿no? Sí, tres cosas me dijiste. Sí, es volver a ser un país normal desde la macroeconomía. Es decir, sin inflación, con un dígito de inflación anual. Sin CEP, un solo dólar. ¿Cómo es? Paraguay, digamos. Chile, Perú, Uruguay, Brasil, Bolivia. Eso es lo primero, tener una macro ordenada. Lo segundo es tener competitividad fiscal. Es decir, no somos los únicos que tenemos mina de cobre. Hay un listado de países que se están preparando para abastecer a esta demanda impulsada por la electromovilidad y por la modificación de la matriz energética del planeta Tierra y que requiere fundamentalmente lo que se ha llamado los minerales críticos. Entonces, tenemos que tener competitividad. Y la tercera es poder desarrollar las infraestructuras. Un poco va por eso a lo que me decías. Y esas infraestructuras, ¿quién las va a hacer? ¿Como el pasado que las hizo siempre el Estado? A ver, yo conozco bien el caso de Santa Fe. Yo nací ahí, estuve en un pueblito agrícola, vine a los 18 años y ya me quedé en San Juan, estudié ingeniería de mina. Pero yo me acuerdo que en muchos pueblos, yo viajaba con un tío mío que vendía ordeñadoras de muy chiquito y recorría todo lo que le llaman los medieros. Es que le decían medieros porque era la mitad y la mitad eran los que ordeñaban. Era mano en ese entonces. Y había muchos tambos que no podían comprarla. El mediero no podía comprar la ordeñadora porque no tenía electricidad. Entonces, toda la electricidad, todos los caminos, todos los trenes, los puertos se hicieron para la Argentina de la Pampa Húmeda. Entonces, ahora nos encontramos que tenemos una enorme posibilidad y no tenemos infraestructura. Y en ese marco, el Rigi era fundamental para tener ese tercer pilar que necesitan las inversiones para arribar. Si no, no van a venir. No van a venir. O sea que sin Rigi no vienen las inversiones mineras. Sin infraestructura, no bien. ¿Cómo la haces? ¿Cómo la construyes la infraestructura? Vení y construíla porque vos sos de la Argentina. Bueno, pero el Rigi... A ver, me perdí. ¿Vos le pedís al Estado que invierta en infraestructura? No. No, no, no. ¿Quién tiene que poner para infraestructura? El capital privado. Y eso sin Rigi no va a pasar. No va a pasar porque el Rigi da la posibilidad de que se determine un vehículo de proyecto único, un BPU. Por ejemplo, para hacer una línea eléctrica. ¿Qué significa que yo por 30 años yo voy a poder usufructuar de esa línea eléctrica? La voy a hacer ahora. Va a correr 500, 600 millones de dólares. Lo voy a poner yo. Y yo después le voy a cobrar. Yo voy con un contrato de las empresas a las cuales voy a venderle energía durante todo ese tiempo. Es una forma de armar un negocio para resolver un tema vital para la minería. Se dicen tantas pavadas. Yo, uno, a ver, ¿cómo puede ser que el secretario general de Ahoma? Sí, la plaza acá en la San Juan Minera tuvo una mirada muy, muy crítica. Acá hay dos cosas. ¿Hay ignorancia o hay ideología? Ideología que tiene que disfrazarse de populismo. Van a impedir las pymes de San Juan que van a desaparecer. ¡Están locos! ¿Por qué no deja de mentir? ¿Qué tanta bronca tiene el secretario general de Ahoma del que yo lo conozco? Podría ponerse a servirle al país y a servirle a los propios trabajadores. Porque si hay alguien que se va a beneficiar con que la minería se desarrolle, son los sindicatos mineros. ¿Cómo puede decir, venir a decir semejante barbaridad? Decir, por ejemplo, que van a desaparecer las pymes. ¿Qué? ¿Van a traer trabajadores de Australia? ¿Van a comprar el hormigón, el cemento en Estados Unidos? Viste que la crítica, que es más repetida, es que el RIGI es asimétrico porque les da a las grandes empresas, a los grandes capitales, una cantidad de beneficios impositivos que no les da a las pymes. Ese es el principal punto de crisis. ¿Y cuál es el problema? A ver, ¿cuál es el problema? Las pymes van a tener, se van a requerir un proyecto minero, va a requerir mil pymes, de las cuales no van a alcanzar la sanjuanina, desde ya desde adelante, en un proyecto de cobre. No estoy hablando de dos. ¿Cuál es el problema? Si esta economía tiene que arrancar, y que para arrancar es RIGI, no es otra cosa que las condiciones que tienen en Chile, en Perú, que tienen en otros países, que tienen en Australia, que tienen en Canadá. Entonces no son condiciones distintas. Entonces esto es para que arranque. Y si arranca este país, seguramente, si somos capaces, lo dudo, lo dudo, porque realmente uno escucha, uno ve los diputados, los senadores, estamos complicados, estamos muy complicados, porque no hay grandeza, no hay calidad para analizar, no hay una mirada que diga, bueno, empezamos, y después, cuando empezamos, seguramente lo vamos a poder estar distribuyendo, no beneficios, esa baja de la carga tributaria, al resto de la economía. Pero necesitamos de las grandes inversiones. La inversión es lo que vos te da trabajo, lo que te requieren proveedores de bienes y de servicios. Mario, el RIGI, con las modificaciones que han trascendido, les están aplicando en el Senado, en el dictamen. ¿Es un RIGI que sirve o de tan modificado hoy no sirve tanto? De hecho sirve, y hay algunas cosas que... Gobernadores tienen que decir algo, ¿no? Han estado algunos que están acá. Ah, mano de obra local, empresa de la provincia. Pero si eso es natural. Esto se había producido cuando arrancó el bajo de la lumbrera en Catamarca, que la mayoría de los proveedores eran de Tucumán. ¿Y por qué? Porque Tucumán tenía una metalmecánica, una industria de servicios desarrollada, y alumbrera necesitaba. No es que vinieron de afuera, fueron de Tucumán. Y la mano de obra, como justo estaban en un punto de frontera, a la mitad y mitad. Pero los beneficios que le dio Catamarca y que le dio al país son innegables. Entonces, ¿qué voy a forzar yo? Si la minería es un negocio, el Instituto Fraser, que acaba de todos los años, hacen una encuesta de empresa en Canadá y sale en un ranking, que San Juan siempre está bien posicionada desde siempre. Pero desapareció Catamarca y desapareció Santa Cruz. Ahí donde este personaje dijo, no, le regalía va a ser el 5, no el 3. Porque yo, yo macho. ¿Desaparecieron por qué? Porque son las empresas que están en esas provincias, que más problemas tienen con los gobiernos locales, que le indican quiénes tienen que ser los proveedores de bienes y servicios. Y cuando le indican quiénes tienen que ser los proveedores de bienes y servicios, el sobrecosto, sí, lo paga la minería. Pero ¿cómo lo pagan las empresas? Cerrando antes los yacimientos. Entonces, acá hay una... O sea, ¿vos crees que es un error imponerles a las empresas la lógica del compre local? Pero por supuesto, porque van a... Porque vos, ¿qué tenés que hacer? Preparate para el compre local. De hecho, acá hay actividades, hay el Banco San Juan, hay distintas actividades, entidades financieras que promueven ese desarrollo junto al gobierno, junto a los municipios, de actividades locales. Locales del municipio, locales de la provincia. Pero eso es una cuestión natural de la economía. ¿Quién le dijo que por hacer eso y poner eso en la ley? Ah, lo hubo... Sin regulación. ¿Eh? Sin regulación. Pero no, claro, porque eso se tiene que dar. Uno tiene que saber que... Si yo voy a tener una empresa para prestar, qué sé yo, para vender alimentos, bueno, los alimentos... Trabajá para que los alimentos sean los de San Juan. Para que la chacra, las quintas, los productores de carne, todo eso sean sanjuaninos. Pero eso hay que trabajarlo. Mario, ¿qué opinión tenés del desarrollo de proveedores mineros? Bueno, con la historia que tiene San Juan en la minería, lo que se vio a partir del 2004, cuando empezamos a percibir, digamos, la explotación, digamos, minera aquí en San Juan, hasta la actualidad con esta gran expectativa del cobre. Yo creo que es un ejemplo San Juan, lo ha demostrado ahora en la feria, ¿no? San Juan y el país. Pero San Juan es un ejemplo de cómo se han desarrollado. Y yo veía con mucho... Con mucho... Sacaron ahí, al final, el gobierno de Gioca, el Rupen, registro único de proveedores mineros, tenía que ser San Juan. Y es decir, cuando se empezó a chicar la minería, empezamos a tratar de poner barrera. Cuando el desafío es agrandar la minería, agrandar la minería, por eso, competitividad, macroeconomía que la necesitamos sana, competitividad tributaria que es fácil hacerla, y desarrollo de grandes infraestructuras porque necesita... A ver, un proyecto, un concentrado de cobre, va a transmitir o va a transportar 600, 700 mil toneladas por año. ¿En qué lo vamos a transmitir? ¿En qué lo vamos a... Con los camiones mollanos? ¿Pero esto no? ¿Cómo no? Un dirigente político no se va a hacer la pregunta, a ver, pregunta, a ver cómo hago. ¿Qué le parece? ¿Cuál es la situación? Y se involucra, pero, en resolver este tema. ¿Y Lucero está involucrado en esto? Lucero es el secretario de Minería de Nación. Bueno, yo me imagino que debe estar en este tema. ¿Imaginas? Sí, sí, me imagino que este... Porque este es el tema central. Reitero, no podemos hacer nada desde lo de ser un país normal macroeconómico. Todo indica que el gobierno de Milet iba en esa dirección y ojalá lo logre. Todo haciendo fuerza para que lo logre. Por eso es responsabilidad fundamental del gobierno nacional. Competitividad tiene que ver con los tributos. Nosotros, desde el Grupo Sarmiento, venimos proponiendo... Algo que tiene el rey y nosotros proponíamos que yo lo había... El grupo lo había cerrado con Luciano Laspina, que en su momento era el candidato a Ministro de Economía de Patricia Burri. Que alguien que trajera una inversión... Ojo, que acá la inversión puede ser de las argentinas también. Es privada, pero puede ser... No, no, por supuesto. Lo que pasa es que no hay capitales en el volumen y en el conocimiento, en el know-how del tema minería. Ahora, me parece que el RIGI también es abarcativo. No habla solamente de minería. Sí, claro, porque al petróleo le pasa lo mismo. ¿Qué decían los petroleros? Necesitamos lo que tienen los mineros. 30 años en variabilidad tributaria. Claro, pero con una tributación razonable. Entonces, ¿qué decíamos? No puede ser que para construir, por ejemplo, 5.000 millones de dólares para yo. Por venir a la Argentina no tiene que conseguir 5.000. Tiene que conseguir 6.000 para construirlo. Porque el 20% va desde el IVA. Entonces, ahí hay que hacer un crédito fiscal y no pagar sobre una cuestión, una inversión que se hace... Bueno, esto lo tiene el RIGI. RIGI rescató varias de estas cosas. ¿Qué otras cosas tenemos que decir? Lo que tenemos que entender y los mineros y las provincias mineras. Ir a un régimen de regalías... No digo que lo inventen... No hay que inventar nada. Hay que ir a Chile y a Perú. Se llaman regalías progresivas y móviles. El royalty, ¿no? El royalty es el... Claro, el royalty. El chileno. Claro. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay altos precios y alta renta, las provincias cobren alta regalía. Pero si cae y si no hay renta, cae en la regalía o no hay regalía, porque lo que importa son los 2.000 tipos que están trabajando y las 1.000 pymes, 2.000 en forma directa, los 6.000, 8.000 en forma directa e indirecta. Pero eso, ¿quién lo da? Bueno, que el Estado siga entendiendo la suerte de la empresa. ¿Es un error haber elevado las regalías de 3 a 5 puntos? No, no. Eso no. No hay inversión en minería con esto. Porque así está el proyecto del RIGI. Sí. Bueno, no. No hay minería. No van a venir. Sí, estos son unos locos. Estamos rompiendo lo más importante que tuve y por lo cual vino Veladero, Hualcamallo y Caposo. Que fue no más del 3% de Boloros Acamina. Y ahí pasamos al valor de facturación. Ahora, del 3% pasamos a facturación. Se hizo un acuerdo de parte. Lo aceptaron las empresas. ¿Por qué lo aceptaron las empresas? Porque el oro es un commodity que tiene valor. Generalmente tiene, siempre tiene. Entonces, eso es... Pero el cobre no está en condiciones de hacer eso. Y clavarle el 5% de renta. Puede decir... Yo escuché que el gobernador dijo no, no, pero San Juan va a ser el 3%. Las empresas que están mirando, cuando tienen que hacer su análisis financiero, ¿con qué lo van a hacer? ¿Con el 3% de San Juan o con el 5% que dice la ley? El día de mañana viene otro y dice no, no, el 3%, el 5% porque no lo permite la ley. Entonces, ese tema de la compra... Hay que metérselo en la sangre los políticos. De que entiendan que sin competitividad no tenemos minería. Y el cobre, con eso del 5%, no vamos a tener proyectos de cobre en la Argentina. Vamos a seguir como hasta ahora, Daniel. No, invierten 200 millones, 300 millones. Exploración va a seguir explorando. La última, Romina. La última, Mario. Entonces, bueno, la firma del convenio por la mesa del cobre, ¿quedó en la nada con esto? No, no, sí. Yo esperaría una decisión muy fuerte de la mesa del cobre que se den cuenta que si alguien está embromando este proyecto del diputado de Santa Cruz y de los que lo firmaron es a ellos mismos, a las provincias que quieren beneficiarse y de manera sería un beneficio brutal con el tema de la explotación del cobre. Pero no van a venir de cualquier momento. De nuevo, esta vida económica hay que lograrla. Tener competitividad tributaria que la rompe a la competitividad tributaria y desarrollar infraestructura que bienvenido Rigi para que lo podamos hacer. Mario, muchas gracias. Vamos a buscar nuevamente la información desde exteriores con nuestro móvil. Adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!